El Castillo de las Guardas, en la Sierra Norte de Sevilla. Tierra minera, tierra de dehesa, tierra de sierra, huellas, horizontes y vistas, seducen todos los sentidos cuando descubrimos el Castillo de las Guardas. El Castillo de las Guardas pertenece a la comarca El Corredor de la Plata, situado en la Sierra Morena Sevillana, a 45 minutos de Sevilla. En el término municipal abundan los grandes latifundios y dehesas. Un entorno idílico, rodeado de encinas y alcornoques, que en su mayoría se dedican a la ganadería brava, a la cría del toro de Lidia, como la ganadería de Juan Pedro Domecq. Nace en el Castillo de las Guardas el río Guadiamar, en la comarca del Corredor de la Plata, próximo a Las Cortecillas, una de las aldeas del municipio. Damos comienzo a nuestro trayecto visitando su hermoso patrimonio arquitectónico, destacando los restos del antiguo Castillo, una fortaleza del siglo XIII, situada en la zona más alta del municipio, donde se conserva el Torreón, y un singular mirador con excelentes vistas del pueblo, donde vemos los montes bajos y dehesas que conforman el término municipal. ¡Gracias! 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 Descendiendo calle abajo, nos topamos con la impresionante iglesia parroquial de San Juan Bautista, levantada sobre los siglos XIII y XIV, de origen mudéjar, con elementos románicos, góticos y renacentistas. ¡Gracias! Y aquí tienen los lugares como estos tres lejos, con iniciativas, los Das Freel of Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos nuestra marcha y nos acercamos a la fuente abrevadero de pila circular con dos caños realizada en piedra y una columna de mármol en el centro fue el antiguo punto de reunión de los habitantes del municipio El castillo de las guardas conserva una gran tradición taurina Ya en el siglo XIX se construye aprovechando el desnivel del terreno para realizar su graderío Se levanta la plaza de toros con piedras de cantería En el siglo XXI se reforma el callejón de esta y los burladeros La plaza de toros del castillo de las guardas es una de las más singulares que existen en el mundo taurino así mismo como una de las más antiguas Una de las singularidades del castillo de las guardas es su dispersión de su población en varios núcleos de población El núcleo principal es el castillo de las guardas y sus diez aldeas donde la paz y tranquilidad abordan la vida y el día a día La alcornocosa Archidona Arroyo de la Plata La ulaga Las cañadillas El cañuelo Las cortecillas El peralejo Pero amigo y Valdeflores Cada una es única y singular El castillo de las guardas cuenta con caminos municipales que servían de conexión antiguamente entre las aldeas del municipio y el acceso a las explotaciones ganaderas Actualmente existen 70 kilómetros de caminos adecuados señalizados y que pertenecen a una red de senderos homologados por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo para su disfrute deportivo en contacto con la naturaleza El entorno del municipio permite la práctica de numerosas actividades deportivas tales como la cinegética recorridos a caballo a través de caminos vecinales marchas cicloturistas senderismo El río Agrio afluente del río Guadiamar discurre por los espectaculares paisajes del término municipal del Castillo de las Guardas y la Sierra Morena El paisaje que nos encontramos a lo largo de nuestros senderos es zona de pinos dehesas formadas por encinas alcornoques jaras jaguarzos y plantas aromáticas como el romero y el canta hueso Acá está en contacto con la naturaleza Cerro de los carossos Hay olduğuna comunidad a la dreta y el mero que asa tenemos Ô m 어머 lo 4 Es un río muy escaso en vida acuática, debido a la cercanía de las antiguas minas del municipio, lo que hace que sus aguas se tornen de ese característico tono turquesa. A escasos 5 kilómetros del núcleo urbano, en su término municipal, se encuentra la Reserva del Castillo de las Guardas, ubicada en terrenos de una antigua explotación minera. Es uno de los parques más grandes de Europa, donde los animales viven en semilibertad. El Castillo de las Guardas es tronío, cultura, naturaleza, admirable y acogedor destino turístico, con un impresionante hábitat natural que nos brinda nuestro ecosistema de una riqueza incalculable.